En el centro de esta ciudad vemos imágenes de Machalí, el sector de Tierras Blancas, donde uno de nuestros equipos estaba en un cerro, donde el terremoto pasado se desprendió parte de la superficie. Allí los habitantes corrieron hacia diferentes lugares. Pueden ver en estos momentos cómo se movió fuerte la tierra acá en la región de O'Higgins. Muchas personas corrieron de inmediato donde estaban sus seres queridos. Es lo que pudimos captar en Machalí, en Ren, cuando también era una situación de bastante tensión. En el hospital de esta comuna que ya presentaba daños, 70 pacientes fueron evacuados en menos de 8 minutos. Muchas personas sufrieron ataques de histeria. Pueden ver ahí cómo se desplomaron algunos costados de ese cerro tradicional. También este es un sector cercano a hospitales y colegios, donde la gente llegó con bastante rapidez, lo que generó, como decíamos, bastante atochamiento. Según la información que tenemos hasta el momento, en Peralillo, una de las zonas más afectadas de esta región, el pasado 27 de febrero, no se reportan nuevos daños. Una comuna que quedó prácticamente en el suelo, por lo menos todas sus construcciones de adobe. La situación allá es de calma en estos momentos. En Pichilemu, en la costa de O'Higgins, no hay señal telefónica. No hemos podido conocer en detalle lo que ha ocurrido ahí. Solo sabemos, por algunos mensajes de texto, que la gente evacuó hacia los cerros teniendo un tsunami. Hay cortes de energía eléctrica en la región. Nos han reportado cortes tanto en Pehumo como en la ciudad de Las Cabras. Por lo menos aquí en Rancagua se mantiene el suministro eléctrico y también de agua potable. Pero es lo que ocurre en una región donde estas tres réplicas dejaron a la gente bastante nerviosa. Y todos ahora intentan volver a la normalidad, lo que es bastante difícil en esta situación.